Muy muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Canario y espero que estén tengando un muy pero que muy buen día Hoy vamos a jugar en el camino de leyendas con un mazo que se ha hecho super famoso, es super bueno de Bridgepan y es la hostia Ayer en la Queso Camp, vamos, lo estuvieron jugando un montón de gente y ahora mismo andamos en el top 148 del mundo Y vamos a jugar aquí a ver si ganamos unas cuantas partidas El mazo dicho es este de aquí, lleva monje y lleva fénix, podéis jugarlo en desafíos, podéis probarlo por la parte de ahí Pero es de los mazos más famosos que hay ahora mismo y de verdad es la hostia Los antes nombrados junto con leñador, montacarneras, arquero mágico, esqueletos y los hechizos Hombre, puedes cambiar la descarga por un barril de estos, que tiene un bárbaro ese, no me acuerdo, un barril de bárbaro Pero yo prefiero con descarga porque viene mucho mejor para resetear y este tipo de cosas Y en partida te voy a enseñar como se juega este mazo Entonces vamos con la primera partida chicos, vamos a ver que tal, vamos a hacerle buena suerte El rival, vamos a ver si el volumen está bien Y va a empezar con fénix de la parte de detrás, es lo más sólido que se puede hacer Y sobre todo sigue estando rotísimo chicos, las cosas son como son Entonces vamos a tirar por aquí un monjito, necesitamos proteger a mi fénix, entonces voy a hacer así Y vamos a tirar una habilidad Adiós, venga nos vemos crack, un saludo Es buenísimo tío Entonces vamos a tirar esos esqueletillos por la parte de aquí Que como veis el monta va a llegar por la parte de acá junto con el mini peca Ay la descarga que he pegado Yo me levanto y me voy chicos por favor Porque siempre que empiezo, fuera bromas Siempre que empiezo los vídeos empiezo faileando de una manera Pero increíble, o sea de verdad O sea da igual cuando leas esto, da igual cuando lo escuches Siempre que empiezo los vídeos empiezo faileando Da igual cuando sea cuando leas esto Entonces vamos a tirar esto por la parte de aquí Vamos a tirar una habilidad del monjito A ver si cuela, a ver si nos ayuda a resistir un poquito Pero el rival probablemente llevará el mini peca O algo por el estilo, no pues Pues no lleva el mini peca Entonces nosotros tiramos esto por la parte de aquí Como veis tiramos muy buena bola de fuego Y el rival, hombre tenemos que tirar unos esqueletillos aquí Porque si no este wey no hace nada Entonces esperamos un poquitín El rival probablemente lleve el tronquito Lo cual pues hombre, yo creo que Bueno a ver el wey va a sobrevivir Ahora no Pero montacaneras por el otro lado A ver, yo creo que va a llegar ¿no? Más que madre mía el mini peca ¿Por qué siempre faileo tijón? No me lo creo Da igual, esto se gana wey Entonces esperamos un poquito por la parte de aquí Vamos a tirar una descargita Para que el mini peca muera de un solo golpe Y hombre después podemos hacer un push grande Y reventar ¿vale? Pero es que el rival nos ha jugado bien Y es lo que tiene Encima el tito gana Faileando como pasa siempre Pero bueno Vamos a esperar un poquitín Vamos a tirar un fenixin por la parte de aquí Y después hacemos el push fuerte El push por el cual este mazo funciona bastante, bastante bien Tiremos monjito por la parte de aquí Esperamos un poquito Vamos a tirar la bola de fuego No quiero tirar pues nada más todavía Y ahí esperamos un poquitito Y aquí vamos a tirar montacaneras y habilidad ¿Por qué montacaneras y habilidad? Porque en el caso de que el rival decida tirar un tronquito Pues no le va a servir de mucho Entonces vamos a esperar Aquí tiramos un arquerito mágico Que como veis el arquero va a empezar a golpear a ese mini peca Y fíjense el daño del arquerito Que es bastante brutal Y probablemente pues consigamos la torre por la parte de aquí Vamos a tirar esto Hombre, la bola de fuego se la acabo de tirar A mi novia literal, ¿sabes? Pero da igual Es que el cana failea La primera partida siempre fail Eso está más que claro chicos O sea, yo siempre aviso Entonces vamos a tirar esto Del mojito por la parte de ahí Aquí tiramos una descarga aquí Para que no se nos complique demasiado Y aquí tiramos unos esqueletillos De estos de que besen a la failea Que le den un besito travieso Y ahí por ahí va el leñador Que vamos a aprovechar un poquito Lo que viene siendo la furia Que nos va a ayudar bastante Entonces esperamos un poquitito Tiramos un leñador por la torre del rey Fijaros la torre del rey chicos Hay bastantes cositas Y aquí tiramos el fénix Y aparte vamos a tirar una habilidad A ver, no, no le consigue pegar a la parte de allá La failea que se queda con un hilo de vida Yo es que no me lo creo Entonces tiramos esto por la parte de aquí Y aparte tiramos bolita de fuego para que no llegue Pero fijaros el daño que hemos hecho Madre mía, los fénix no tienen ningún sentido Lo buenos que son O sea, los casos son como son chicos Eso sí, la situación no está bueno para tirar cohetes La verdad que aparte el rival lleva cohetes Solo por si no lo sabías Entonces tiramos montacaneras por la parte de aquí También tiramos descarga A ver si logramos que el montacaneras lo paralice un poquito Que sí lo logramos Pero igualmente nos va a hacer un muy buen daño A ver si el leñador consigue que no golpea ahí Perfecto, no lleva cohete Lo cual pues hombre A nosotros nos favorece un montón eso Y aquí podemos tirar un monjito Que le va a pegar la torrecita del rey Como veis ahí Así que probablemente le vaya a pegar A ver vamos a tirar bola Bola de fuego por favor Conseguimos ganar Olvida esta partida Quitala de tu mente Yo solo digo una cosa Y es que si yo puedo llegar a 100 del mundo Tú también puedes Es que no sé Lo acabas de ver Entonces vamos a hacerle buena suerte La verdad Tengo pocas ganas de jugar contra Dominic Porque está todo el día jugando Pues su gran mazo Y gran skill mazo De Golem de Lichir La verdad Entonces vamos a esperar un poquito Vamos a tirar el quidito A lo mejor no tiene ese mazo También les digo Pero probablemente sí Y Dominic es el que quedó primero La pasada temporada Para el que no lo sepa O sea que estamos jugando Contra el top 1 del mundo Suerte Pero para él No para mí Tiramos Fenix Por la parte de aquí Hombre la suerte Debería de tenerla él Por decirlo de alguna manera No nosotros Entonces vamos a esperar un poquitito Y allí por lo menos Le mandamos una buena bolita de fuego Entonces mandamos bolita de fuego Por la parte de ahí Y aparte tiramos una monta carneras Que vaya por la parte de allá Probablemente lleve lápida O algo por el estilo Como veis sí que lleva la lápida Y aquí tiramos una descargita Y como veis Consigue cargar Y nos conseguimos cargar su Fenix Muy probablemente Hombre hubiese estado genial Tener una descargita ahí Sinceramente Pero bueno No sé si nos tirara un cementerio Que es lo que hará el rival Pero yo ya voy a tirar monje Por la parte de aquí Que el monje nos va a ayudar A defender muchísimo Y aparte Vamos a tirar un Fenix Entonces cuidado Por la parte de aquí Porque no me gusta esta situación Vamos a ver si se carga ese Pero tenemos demasiados esqueletillos En la torre Chicos Miren eso Si es que hay esqueletos Por todos lados Vamos a decirle Un bien jugado al rival Porque ha jugado muy bien Y vamos a intentar Hacerle un counter push Porque ahora mismo Tenemos más elixir que él Y hombre Podríamos materializar Un buen ataque Y rentarnos bastante Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser tirar leñador Por la parte de acá Para tanquear un poquito El Fenix Y después vamos a tirar La monta carneras Por la parte de aquí Como veis Tiramos monta carneras Con esto Vamos a ver si nos cargamos A este wey Que si se lo cargará Me imagino Entonces vamos a esperar Un poquito Tiramos descarguita Por la parte de acá Como veis La monta carneras Tanque al Fenix Vamos Fenix Hazlo tuyo A ver Consiguió pegar dos veces Así que hombre Ni tan mal no Yo creo que la torre se hace Entonces hombre Podemos estar tranquilo Entonces vamos a esperar Un poquitito Por la parte de aquí Vamos a tirar un Moje en el puente Hombre puede ser Bastante buena idea Junto con esto Y vamos a tirar Una habilidad Por la parte de aquí Tiramos una habilidad Que hombre Nos sirve de bien poquito Pero bueno Vamos a tirar Un arquerito mágico Por la parte de aquí Uuuu Se desvía del target Eso me gusta Y encima Casi que va a llegar No conseguí llegar Por poquito Pero podemos tirar Esto por la parte de aquí Como veis Ahí vamos Con la monta carneras Tiramos bolita de fuego Tiramos descarita Por la parte de aquí Y le hace Monta carneras No sé cómo hacer la monta carneras Que quieres que te diga Entonces Esperamos Cuidado con el cementerio En el medio Porque son cosas Que a mi personalmente No me gustan Entonces Tiramos esto por la parte de aquí Aquí tiramos esto Que hombre Defendemos más o menos Tenemos Larrys Eso lo va a matar todo Así que hombre No está para nada mal La situación Entonces Nos tira una bolita de fuego Por la parte de ahí El fénix se debería Volver a la parte de la izquierda Lo cual Hombre Está bastante bien Entonces tiramos esto El fénix vuelve Es un crack Es que es mi niño chicos O sea Mi niño tiene que volver Entonces tiramos fénix Por la parte de aquí Y ahora monta carneras Y desde que podamos Tenemos que tirar Una bolita de fuego Por esta parte Como veis Ni tan mal la bolita de fuego Que consigamos matar A ese maguito de hielo Vamos a ver si consigamos matar eso Y tenemos dos fénix Eso es bueno Entonces Esperamos un poquitito Tiramos esto por la parte de aquí Nos tira un veneno Un poquito re extraño Cuanto menos Y como veis Llega el monje Aquí va a llegar otro fénix Tenemos otro más Ahí Fénix tras fénix Eso es lo bueno Es que eso Eso es lo que vale O sea Aquí no vale nada más Que fénix tras fénix Tras fénix Tras fénix Tras fénix ¿Sabes? Entonces conseguimos ganar la partida Muy buena Contra el top 1 del mundo La pasada temporada Bien jugado Dominic Vamos por la siguiente Yo lo siento chicos Yo es que el Tito Cana Tiene ADN Real Madrid El rival juega mejor Pero gano ¿Sabes? Entonces vamos tía monjito Por la parte de aquí El rival que si hace esta jugada Que si lo otro Yo remonto los últimos 10 minutos Yo dejo que jueguen Y los últimos 10 minutos Pues yo marco el gol Entonces miren esta jugada Vamos a hacer monta carneras Por la parte de aquí Vamos a hacer arquero Por la parte de acá Y vamos a tirar una habilidad La cual si nos tiras un hechizo O algo por el estilo Pues la reventamos Y si no Miren el arquerito Pues todo el daño Que está haciendo Que es brutalísimo El daño que acaba de hacer el arquero Pero brutalísimo Entonces Esperamos un poquitito Hombre Un fénixín por la parte de aquí Nunca viene de más ¿Verdad? Entonces tiramos fénix por la parte de allá Que se besen O que hagan lo que quieran Y como veis Pues ni tan mal Lo único malo Es que nuestro fénix queda Bajo de vida ¿Vale? No pasa solamente nada Pero hay una jugada De estas como medio traviesas De que tenemos descarga ¿No? Entonces nosotros por ejemplo Hacemos así Ahora hacemos asa Y ahora tiramos una descarguita Por la parte de aquí Miren el huevo Y aquí se da cuenta Nadie El huevito Tío Es un crack Es un crack el huevito La jugada de la descarga No pego otra vez Hoy pego otra vez Pero hombre La torre de la izquierda Gracias a la descarga Pues la hemos tumbado Y la de la derecha Hemos hecho bastante daño Lo cual está bastante wey Muchas veces la gente No se espera esa jugada Porque ahora el huevo No revive Entonces Tú tiras una descarguita Y sabes Y son cosas Vale Esperamos un poco Ya sabemos que el rival Pues hombre Lleva globo Creo que lo hemos visto de sobra Entonces Hay que jugar un poquito De manera diferente Eso sí Si el rival se dispone a presionar Yo me dispondré Pues a tirar leñador Con monta carnera ¿Sabes? Entonces Esperamos un poquitito Vamos a tirar esto Y como veis Vamos a tirar unos caletillos Para matarlo Nos los tiró como manera Un poquito de bait O para ciclar Más bien Entonces Vamos a tirar esto Por la parte de aquí Vamos a tirar también Un monstruo Oh bueno La situación está bien Porque ahora la monta carnera Va a defender bien Y ahora Le tiramos una bolita de foguilla Porque sí Le tiramos una bolita de foguilla Y eso encima Va a llegar a la torre Pues casi Casi consigue llegar a la torre Igual va a llegar ahora Y ahora con un arquerito aquí Podemos defender La cuestión es intentar defender Pero intentarlo No defender Que son dos cosas muy diferentes ¿Vale? Intentamos defender Y después vamos al contraataque ¿Vale? Entonces tiramos esto Por la parte de aquí Hombre 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 Tampoco me deje esa oferta ¿Vale? Entonces tiramos esto Por la parte de acá Como veis Ni tan mal Y ahora tiramos esto Y tiramos una habilidad Por la parte de aquí Como veis Ni tan mal la habilidad Que acabamos de tirar Y entonces Podemos tirar un arquerito Pues para todo eso Pues tiramos el arquerito Conseguimos defender Por la parte de ahí Cuidado porque van a venir Dos fénix por la parte de allá Y eso la verdad Es que no me gusta mucho Así que yo prefiero Tirar esto por la parte de aquí Conseguimos defender Más o menos Que no sobreviva el huevo Y después ya vamos Al contraataque ¿Vale? Entonces tiramos un fénix Aquí tranquilito ¿Sabes? Y después podemos ir Al contraataque Entonces tiramos nuestro fénix Por la parte de aquí Perfecto Y aquí esperamos Un poquitito Que no se muera nuestro arquerito Por favor Si se muere Lo cual mala suerte Entonces ya tenemos que jugar Un poquito más a la defensiva Un poquito más pasivo ¿Vale? Entonces tiramos esto Por la parte de aquí Y ahora tiramos esqueletillos Junto con nuestro otro Y ya después Por lo único que tenemos que hacer Es tirar un fénixito Por la parte de aquí ¿Va a sobrevivir nuestro huevo? No No consigue sobrevivir Nuestro huevito No pasa absolutamente nada El rival está siendo Muy agresivo Lo cual Hombre Ahora podemos tirar Un leñador por la parte de aquí Y una bola de fuego Prediga Así como quien no quiere la cosa Tiramos Predi Le damos a dos Tira unos buenos Tira unos buenos barbaritos Entonces vamos a esperar Por la parte de acá Ahora sí tiramos Montacarneras Por la parte de aquí Veréis que esta montacarneras Va a ayudar bastante Entonces llegan a montacarneras Bueno llega Pero también es como llega ¿Sabes? Vale Tiramos arquerito por la parte de aquí Cuidado porque el rival Seguramente nos querrá presionar Dentro de muy poquito Entonces tiramos esto Por la parte de acá Cubrimos nuestro arquerito mágico Como veis Lo cubrimos a la perfección Porque luego necesito Que defienda de esos bárbaros Entonces Vale bien Conseguimos defender Está defendiendo a los barbaritos Podemos tener Incluso otro arquero mágico Ahora lo cual Está bastante bien Porque el rival pues No tiene como una herramienta Potente para lo que viene siendo Nuestro arquerito Entonces tiramos Por la parte de aquí Ahí está el monjito Aquí esperamos un poco Vamos a tirar un leñador Por la parte de acá Y aquí Lo que vamos a hacer Va a ser tirar Un fénix por la parte de aquí Ni tan mal el fénix Tiramos esto Por la parte de allá Tiramos esto Por la parte de aquí Oye el leñador Se va a conseguir matar eso Bien Está bastante guay Y ahora vamos a tirar Un leñador por la parte de aquí Liqueamos un poquito Lo cual pues No me ha gustado demasiado Y aquí vamos a tirar esto Y aparte Me va a tirar Otra bola de fuego Pero claro Ya tiró el eso Entonces no tiene mucho sentido Y ahora vamos a tirar Bolita de fuego aquí Entonces bien Esa bolita de fuego Bien Aquí pone el arquero Y como veis Hombre Hemos jugado bastante decente Bueno iba a tirar eso Por si acaso Pero como veis El arquero está pegando mucho Por la parte de ahí Va a llegar el monjito Que le va a hacer Y jajú a la torre Y como veis La monta carneras Un mazo que funciona súper bien A mi sinceramente Me encanta mucho Defiende muy bien Ataca muy bien Y hombre Estamos subiendo copitas Y uy 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 Claro Hemos ganado unas cuantas seguidas Y claro Me viene ahora alguien Que tiene 2500 copas Que probablemente esté cerca Pues del top 15 del mundo Entonces Hombre Hay que estar atento En esta partida Hay que estar en modo diablo Vale Entonces tiramos al grito Por la parte de aquí Esperamos un poco A ver que es lo que hace Nos tira unos apis Que no son los mejores del mundo Sinceramente Entonces logramos defender bien Probablemente llegue algún tipo de noble Puede ser O algo por el estilo Entonces Lo único que voy a hacer Es esperar A ver que es lo que hace Y ya depende de lo que haga Pues actuamos Entonces vale Si tiene pinta de ser noble Lo cual este mazo Casualmente Va bien contra los nobles Así que super bien ahí Y esperamos un poquito A lo que viene siendo Esa brujita madre Que si tiramos una habilidad Le devolvemos Y conseguimos matarla Pero por ahora No lo veo yo muy claro Entonces Vamos a tirar esto Por la parte de aquí Y tiramos una habilidad Vale Tiramos la habilidad Yo creo que igualmente Le devuelve Si Si consigue devolverle Lo cual está super bien Y ahora Intentamos proteger Nuestro huevito Que no muera nuestro Ahí está No mueras No mueras Ese es mi niño Ese es Entonces tiramos esto Por la parte de aquí Cuidado con los zapis O algo por el estilo Nos tira esa lápida Que bueno Va un arquero Pensé en tirarle algo Pero claro Si tenemos el arquero Pues para qué Entonces consigue cargar Nuestro fénix Consigue darle un par de besitos A la princesa Y claramente no hay WoW Pero en esas situaciones Por ejemplo Una descarga Podría estar genial Entonces Vale 1800 la torre Vamos a esperar A ver si tiramos Un fénixito Por la parte de la derecha Abajo Tiramos el fénix Por la parte de aquí No nos puede presionar Porque le sacamos el elixir Si lo hace Sería una mola jugada Entonces Vamos a esperar Vamos a tirar esto por aquí Vamos a tirar esto Y vamos a tirar un leñador Vamos a hacerle un push Aquí Potente De estos que tal Vale Perfecto Esto nos viene O sea Ustedes no sabéis Lo bien que me viene Y diréis ¿Por qué? Porque el rival Lleva cementerio Y a doble torre Pues las cosas se complican Igualmente Mirad el daño Que vamos a conseguir En la torre del rey Es un montonazo de daño Miren al fénix Que está en modo diablo Vale O sea en fénix Modo diablo Vale Vamos a tirarle una bolita De fuego de descarga No me disgusta Le sacamos muchísimo elixir Dejamos la torre A tiro de hechizos Creo O no No sé si está a tiro de hechizos Sinceramente Pero si no Lo dejamos Lo dejamos bastante cerca Entonces Y aparte Vamos a tirar Una monta carnal Por la parte de aquí ¿Por qué me va a tirar El cementerio ahora? Y si no lo tira Es porque le hemos forzado bien Entonces Si no te acuerdas De los hechizos Hombre Llegas aquí 12 274 Y la descarga Hombre Con descarga No está Entonces Pues vamos a tirar Una descarita Aquí 274 Todavía no está Entonces vamos a tirar Esto por la parte de acá Cuidado porque el rival Pues no ha tirado eso No ha sido la mejor habilidad Del monje del mundo Entonces Bolita de fuego Por la parte de aquí Otro arquerito Por la parte de acá Y hombre Si queréis Podemos jugar un poquito Con él Vamos a jugar un poquito Con el rival Venga va A veces lo hago No sé Tengo la partida De nada Y nos ponemos aquí Nosotros Así ciclando Para rayarlo Hombre Yo no soy malo Soy justo Yo equilibro el mundo O sea No todo el mundo Puede ser bueno Las cosas son como son Pero bueno El mazo Como ve y funciona Bastante bien chicos O sea Al fin y al cabo Es un mazo El cual Mate a la escarra ya Es un mazo El cual Pamea súper bien Tiene muy buen ciclo Y encima Es que con el monje Cicla genial Mira 38 copas Si si Y mira Porque en un momentito Hemos subido Del top 150 Al top 71 Con el mazo Como les dije Un mazo súper bueno A mi personalmente Me encanta Funciona súper bien Espamea súper bien Encima el combo De monje Con carnera Es buenísimo Porque claro La carnera Es lo que más le jode Estructuras como el cañón Los troncos Todo eso Pero claro Este lo refleja Este es un crack Entonces Pues en ese sentido La verdad Funciona bastante bien Entonces Dicho esto chavales Espero que os haya gustado el video Ya sabéis Dejad un like Suscribiros Todo lo que queráis Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!